Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, yo creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí y recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria y adoración. Recibe toda la gloria y adoración. Yo creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria y adoración. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y adoración. Recibe toda la gloria y adoración. Recibe toda la gloria y adoración. Oh, creemos en ti, Señor. Acreditamos en tu poder, Yoha. Ainda que no sos solos, no veas en Dios. Acreditamos en tu poder. Acreditamos en que tú eres soberano. En que tú estás en los controles de todas las cosas, Yoha. Y daremos a ti toda alabanza y toda adoración, Señor. Porque tú eres el único digno de recibir nuestra adoración, Señor. Oh, rimanso, la rama, cántala. Oh, Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Jehová. Recibe toda la gloria. Recibe, precioso Hijo de Dios. Oh, rimanso, cuantarabacan, talarabakianturai. Oh, ramacanturabaribansulirrabakaianturai. Oh, rimanso. Oh, hermano y madre, vamos a hacer un abrazo, amén. Amén. Aleluya, para que no a sus hermanos las, aleluya. Si tienen alguna dúbida, si hay algo que el mismo diablo ha colocado en los corazones, para que no acrediten en lo que Dios ha falado para su vida. Para que no pueden abrir su boca para glorificar un hombre santo de tu Señor. Aleluya. Porque el enemigo sabe que en la adoración tenemos victoria. El enemigo sabe que si clamamos al nombre de Jesús, si glorificamos su nombre, Él se va a mover en nuestra vida. El enemigo sabe que el Señor tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Aleluya. Un rimacanturabai, o enemigo sabe que Dios es fiel. Para aquellos que adoran su nombre, entonces vamos a orar. Feche en sus solos, aleluya. Aleluya. Comience a adorar un nombre de un Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Jehová, porque tú eres el único digno. Oh, Jehová, ¿dónde iremos, Señor? ¿A quién adoraremos si no a ti? Si tú eres el Dios creador de esta tierra, si tú eres el Dios creador de todas las cosas que hay, Señor, si hasta yo mismo existo porque tú lo permites, Jehová. Oh, valioso. En esta hora, Padre, yo clamo por nuestros hermanos que están viendo en la Internet, Señor. Yo creo que no es casualidad, Jehová, que tú traes a cada uno de ellos por un propósito, Jehová. Tú te has usado estos programas hoy, Señor, para hacerte benzo para los corazones y para la vida, Jehová. Si en esta hora hay alguno que está duvidando de tu poder, si está duvidando y creyendo, Jehová, que tú has esquecido lo que tú falaste para su vida, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo pensamiento se ha echado fuera en el nombre de Jesús, Jehová. Que puedan creer con convicción en sus corazones, Dios. Dios, que tú nunca esqueces a ninguno y que tú nunca fallaste, Señor. Que tú no eres Filio de Dios mío y que te arrepienta a Dios. Que tú eres Dios perfecto y soberano. Y tú nunca faltas, Señor. Que siempre podamos dar a gloria la honra por los siglos de los siglos, Dios mío. En el nombre de Jesús. Aleluya. Que caigan las cadenas, Jehová, y todo pensamiento y toda mente. Aleluya. Que está tapada, Jehová, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos creciendo, Jehová. Que tú has de obrar y que tú has de crear convicciones profundas en nuestros corazones, Señor. Para hacer tu obra. Jehová, para hacer lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, aleluya. Está una presencia extraordinaria aquí en este estudio, mi hermano. Acredito que hay diversos hermanos que están siendo muy tocados. Porque realmente como a irmã Paola, ahora, acabó de adorar al Señor. Diziendo que para Él es la honra, para Él es la gloria, para Él es el louvor. Es eso que usted tiene que entender. Cuando usted entrega las tus necesidades, cuando usted entrega tu vida al Señor. Y atribuye a Él la honra, la gloria, el louvor. Él hace por usted. Él hace por usted. Señor, недave se吧. Señor,年 Dios. Un año a siempre, según la protección Nord samma bendita, cualquier buena AMRE. Ta bendito que para Él, sea ap� Seven, sea abençoado. Amén Él, Jesús. Amén Él, sea amén. Amén Él, Jesús. Maízings que es sobre todo el nombre en nombre de Jesús caían todas las las cadenas en nombre de Jesús Aleluya que presencia maravillosa